bienvenidos a su noticiero en salud medicina y nutrición al día noticias sobre aterosclerosis la microflora intestinal podría jugar un rol importante en el desarrollo de la aterosclerosis así lo sustenta este artículo publicado en mayo de 2018 en la revista aterosclerosis en el cual se estudiaron 316 pacientes divididos en tres grupos aquellos que tenían la cantidad de placa aterosclerótica medida con ultrasonido acorde a las predicciones hechas según sus factores de riesgo aquellos con una menor cantidad de placa que la que iría acorde a sus factores de riesgo y aquellos con mayor cantidad de placa aterosclerótica en relación a sus factores de riesgo en los pacientes con mayores cantidades de placa aterosclerótica en relación a lo que iría acorde a sus factores de riesgo se encontraron en sangre elevadas cantidades de metabolitos tóxicos producidos por la microflora intestinal tales como la fenil acetil glutamina el p-cresil sulfato y la p-cresil glucuronida mientras que pacientes con menores cantidades de estos metabolitos mostraron un menor desarrollo de placa aterosclerótica que la esperada según sus factores de riesgo de esta manera subsecuentes estudios podrían explorar la posibilidad que probióticos prebióticos y otras plantas de microflora intestinal sean opciones viables de tratamiento para la aterosclerosis pacientes con cáncer de diversos tipos entre ellos cáncer de mama cáncer de próstata y cáncer colorectal que realicen actividad física regular tanto antes como después del tratamiento tienen un promedio de 40 por ciento de mayores probabilidades de supervivencia en comparación con pacientes sedentarios así lo sustenta un estudio presentado en el congreso anual de la american association for cancer research el 18 de abril de 2018 en chicago eeuu el cual analizó los datos de 7 mil 827 pacientes entre el 2003 y 2016 con un promedio de seguimiento de los pacientes de 54 meses posteriores al tratamiento un ensayo clínico randomizado publicado en el american journal of clinical nutrition con bebés menores de un año alimentados con fórmula comparó el crecimiento en estatura en bebés que recibieron aporte proteico en la alimentación complementaria a base de carnes versus aquellos que recibieron el aporte proteico a base de productos lácteos el estudio incluyó 64 participantes y los siguió por siete meses concluyendo que el crecimiento en estatura fue mayor en aquellos que recibieron aporte proteico de la alimentación complementaria a base de carne un ensayo clínico publicado en the journal of nutrition del oxford academic mostró que el consumo de 42 gramos o sea un puñado de nueces al día por tres semanas aumentó especies saludables en la microflora intestinal tales como las roseburias las faecali bacterium idealista disminuyó los niveles de ldl y también disminuyó las cantidades de subtipos de ácidos biliares asociados al cáncer de colon como el ácido de oxicólico y el ácido litocólico esas fueron las noticias de la segunda semana de mayo del 2018 aquí en su noticiero en salud medicina y nutrición al día si les ha gustado el episodio no olviden darle like y compartirlo mi nombre es rafael martínez transmitimos desde guayaquil ecuador y nos vemos en una siguiente edición de su noticiero en salud este programa llegó a ustedes gracias a pro soy extraordinario aporte de proteínas tienda de productos saludables super sano en cumbres de los ceibos guayaquil ecuador